Listo. Entonces, bueno, quiero dar paso. No sé si muchos de ustedes, pocos, conocen a Mariana Méndez. Mariana está acá en representación de Microsoft. Ella trabaja muy de cerca con las escuelas en México en todo lo que tiene que ver la aplicación de tecnología Microsoft para el aprendizaje, la enseñanza. Así que es un honor, Mariana, que nos que nos acompañes. Gracias por estar aquí en tu modo avatar. En mi modo avatar. Nada, queremos darte este espacio que tú puedas dirigir unas palabras a todos los maestros, las maestras que han hecho un huequito en su agenda y se han conectado seguramente después del cansancio y todo están aquí con nosotros hoy. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Moni, por este espacio. Y bueno, sí, estoy en mi modo avatar, pero les decía que les prometo que soy de carne y hueso y espero ahorita poder reactivar mi cámara. Y bueno, como bien le mencionaba, mi nombre es Mariana Méndez. De seguro ya nos hemos encontrado tal vez en alguna capacitación de Microsoft Teams y las herramientas de M365. Y efectivamente formo parte del equipo de educación de Microsoft México, el cual está fuertemente liderado por el maestro Ediel Cortés, que es nuestro gerente de programas educativo a nivel nacional y quien de hecho es docente, fue docente frente a aula mucho tiempo. Y les mando un cordial saludo y les mando un cordial saludo y de hecho me comentó que estaba muy contento de que pudiéramos tener este espacio para platicar de este gran programa educativo de Microsoft. Así que bueno, sean bienvenidas, bienvenidos. Esta es una sesión, quiero ahora sí que enfatizar en esta parte, es una sesión exclusiva para ustedes, en la que fueron convocados gracias a sus autoridades, a sus directivos, quienes nos compartieron sus contactos, pues al formar parte de planteles o escuelas destacadas en México, en este nivel educativo, educación media superior. Y que consideran ellos que tienen la experiencia, las habilidades, el dominio de aplicaciones para formar parte de este gran programa educativo que reconoce sobre todo esa innovación y esa transformación educativa con los estudiantes. Así que, pues de nueva cuenta, sean bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por permitirse estar aquí y por regalarnos este espacio. Gracias Moni, adelante. Bueno, muchas gracias a ti, Marian. Gracias a todos, a todas las personas que se han conectado. Yo soy Mónica Torres, estoy en Ecuador, por eso hablo raro, aunque muchas veces tengo que decir, piensan que soy mexicana. Creo que ahí de vez en cuando me sale alguno que otro cantadito mexicano. Y mucho más pasando tiempo con ustedes y con Mariana, creo que es más, más las posibilidades suben de parecer más mexicana. Bueno, todavía me siento parte de, la verdad es que me encanta trabajar con México. Llevo ya algunos años trabajando precisamente con los distintos subsistemas ahí. Así que es para mí un honor ser parte hoy de este programa y poderles compartir lo que Microsoft tiene para ustedes. Gracias a todos ustedes. La verdad es que, como dijo Mariana, esto no es, esta no es una sesión. Ustedes no habrán visto esto publicado en redes, ni en un tema masivo. Esto tiene nombre y apellido. Están aquí las personas que funcionaron. Así que aprovechemos de este espacio. Va a ser una presentación que busca ir como mucho más desde lo general, ¿no es cierto? Para que se entienda qué es lo que estamos pensando en lo que ustedes podrían participar. Sin embargo, sí va a haber un espacio, no en esta reunión, pero para quienes quieran ya profundizar, a quienes les interese esto, vamos a dejar un link al final de la reunión para que digan, sí, yo quiero, ustedes pueden ir, dar clic en la liga y decir, ok, yo quiero que después tengamos una sesión ya mucho más como individual y poder avanzar en este aspecto. En este aspecto. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es compartirles mi pantalla. Por favor, me cuentan si la pueden ver. Ahí estoy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede ver la pantalla? Perfecto. Entonces, hoy ustedes han sido convocados, convocadas para contarles sobre este programa Microsoft Showcase School, que es un programa que tiene Microsoft dentro de su división de educación. Entonces, quiero contarles un poquito cuáles son estas organizaciones educativas que están dentro de lo que se denomina programa Microsoft Showcase School. En realidad, Microsoft viene trabajando con educación desde muchísimos años atrás. Creo que no es un secreto para nadie que el mismísimo fundador de Microsoft, Bill Gates, junto a su ahora exesposa, ¿no es cierto? Han profundizado mucho en temas de educación. Ellos, a través de su fundación, trabajan directa y estrechamente con escuelas. Un poco porque creo que es real, ¿no es cierto? Y muchos creemos y confiamos en que esta frase de Mandela que dijo que la educación es la única arma que uno puede utilizar para transformar el mundo es real. De tal manera que lo que hace Microsoft es buscar escuelas alrededor del mundo que realmente se creen esa historia de, oye, este es un arma para transformar mi ciudad, ¿no es cierto? Mi población, mi barrio, transformar mi país, transformar mi región, transformar el mundo. Y en ese sentido, empiezan estas organizaciones a repensar la educación. Lejos de decir, bueno, siempre hemos hecho así y básicamente hay que seguir repitiendo. Una escuela que pertenece a este programa Microsoft Showcase School es una escuela que tiene una visión de cambio, que dice, hay que hacer las cosas diferentes y queremos resultados distintos. En ese sentido, la mirada de la escuela, de la organización educativa, ya no es el adulto, ¿no es cierto? Yo suelo decir esto mucho. Cuando uno visita las escuelas, desde incluso la infraestructura física, grita que esos son espacios adultocéntricos, ¿no es cierto? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, uno entra a una escuela y ve una pared blanca, espectacularmente blanca, o sea, bueno, es una cosa impactante. Pero es completamente anti-niños, ¿no es cierto? Porque si un niño, un adolescente, un joven va a poner el pie, ¿no es cierto? El zapato va a rimar a la pared, ya nos escandalizamos y no tienes que bajar el pie y no sé qué. Bueno, resulta que es un espacio en el que se supone que van a haber muchos adolescentes, muchos jóvenes, muchos estudiantes. En este sentido, lo que hace una showcase de school es ya no poner la mirada en el adulto que dirige la escuela, sino enfoca su mirada en el estudiante, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? ¿Quién es esta nueva generación? Yo creo que hemos llegado a un punto en el que definitivamente tenemos que dejar de resistirnos al hecho de que la generación actual no es nuestra generación. Nosotros sí aprendimos de memoria, nosotros sí no podíamos hablar, no podíamos opinar, no podíamos plantearnos otro tipo de procesos quizás para llegar a una misma respuesta. Nosotros aprendimos de esa manera y quizás sí no teníamos tanta información a la mano, no teníamos tal vez este tema de tanta estimulación cerebral. Hay cosas buenas, hay cosas negativas, pero son cosas completamente diferentes. Nos han hecho distintas a las generaciones, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, una showcase de school va a poner la mirada en los aprendices, en los estudiantes. Va a decir qué necesitan para aprender, qué necesitan para enfocarse. Y de tal manera que la experiencia tanto del docente como del estudiante realmente sea positiva, ¿no es cierto? Es decir que las escuelas showcase son verdaderos centros de transformación educativa. Van a estar gestionando cambios, transformaciones, pero al mismo tiempo van a estar preguntándose todo el tiempo, Oye, ¿y será que estamos haciéndolo bien? ¿Será que podemos hacerlo de una manera mejor? Hace pocos meses, mi esposo me compartió un artículo en el que se hacía todo un análisis de por qué Finlandia ya no está en el primer lugar. Sigue en los primeros puestos, pero ya no está en el primer lugar. Bueno, ustedes recordarán que un tiempo Finlandia era, pero el boom, ¿no? Todos mirábamos hacia allá porque estaban primeros, 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 primeros. Bueno, resulta que no, que han ido bajando. Y había un estudioso, un investigador, que llegaba a la conclusión de que Finlandia en un punto dejó de cuestionarse. Y dejó como de ir transformando, ¿no? Como que dejó este proceso de mejora continua, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención porque justamente con Microsoft tuve la oportunidad de visitar Praga y en Praga conocí a quien maneja hasta el día de hoy la Facultad de Educación, es la vicedecana de la Facultad de Educación en Helsinki, en Finlandia. Y cuando yo la conocí y le pedí uno un consejo, le dije, si tienes chance de darme así como un consejo súper rápido, porque obviamente el tiempo apremia, ¿qué me dirías? Y ella me dijo dos cosas. La primera, que los espacios son importantes. El donde se aprende es importante. Y el donde se aprende de alguna manera también va transformando las prácticas. Y la segunda fue, nunca puedes dejar de innovar. Y nunca debes dejar de cuestionarte. Y bueno, miren, me parece increíble porque ella me dio ese consejo. Y hoy por hoy es precisamente eso lo que hace que Finlandia quizás vaya bajando en el ranking, en PISA y en todas estas cuestiones de la OECD. Entonces, la invitación siempre para una Showcase School va a ser, oye, ¿qué podrías hacer distinto? Lo que estás haciendo funciona, entonces vamos a potenciarlo. Ahora, entonces ustedes tendrán la pregunta, bueno, ¿y en qué se enfocan entonces las Showcase School? Bueno, van a poner su foco en algunas cosas, en algunos principios. No están acá todos porque si no nos fuéramos un poquito más largo. Y la idea es hacerlos, como decía, más corta la reunión. Pero básicamente se van a basar en principios que van a regir sus prácticas y que precisamente les van a tener en este proceso de mejora continua. El primer, quizás, y el más importante tal vez de estos principios es compartir la visión a la comunidad. Ojo, Microsoft tiene, resumiendo, dos programas. Un programa que se conoce como Showcase School, que es este que les estamos presentando, y tiene otro programa que se llama el Microsoft Innovator Educator Expert. Esto quiere decir que es un programa que en lugar de reconocer a la escuela, como el caso de Showcase School, reconoce al docente. Es bueno, la respuesta es espectacular. Es espectacular que Microsoft responda o aplauda, reconozca, tanto al individuo, a la persona, al profesor, al maestro, a la maestra, como a la escuela. Ahora, lo que es importante dentro del programa Showcase School, es que lo que estamos diciendo acá es, oye, una cosa es que una persona innove y vaya contracorriente, ¿no es cierto? Y muchos sabemos que eso también puede pasar. De pronto, toda la escuela es súper tradicional y tienes un docente que es el único que está ahí intentando hacer las cosas distinto y todo. ¿Ese maestro, esa maestra necesita ser reconocido? La respuesta es sí. Sin embargo, su intención, lamentablemente, puede morir. Por ejemplo, si yo estoy en primer año, por poner cualquier número, cuando mis estudiantes que han recibido una educación distinta, maravillosa, en primer año, pasen a segundo, ya van a estar obligados a estar en el sistema tradicional. Me van a recordar, van a tener ciertas ideas de lo que aprendieron conmigo y como este desarrollo de ciertas competencias, todavía en segundo grado. Pero ya imagínense cuando estén, no sé, en quinto, sexto, por poner igual cualquier número, cuando han pasado muchos años, la experiencia que tuvieron en mi clase será un súper lindo recuerdo. Se acordarán de mí siempre como esta maestra espectacular que hizo cosas maravillosas. Entonces, ¿pero qué tanto va a tener una implicación y un impacto real en su perfil de salida? Cuando acaben, ¿no es cierto?, todos los años por los que tienen que cursar, ¿qué tanto va a persistir esto que desarrollaron conmigo? ¿No es cierto?, quizás algo muy poquito, pero no todo lo que podrían, si es que la innovación no hubiera sido en una clase con una maestra, sino que hubiera sido institucional. Entonces, lo que va a buscar una escuela showcase es que toda la comunidad tenga una visión de transformación. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer a través de un liderazgo que promueve la participación, un liderazgo que hipercomunica, un liderazgo que realmente tiene la capacidad de decir, hey, vamos a ir para acá y vamos a ir para acá por esto, por esto, por esto. Entonces, ¿qué pasa? Todos los maestros, las maestras, los alumnos, los padres de familia, todos compran la idea, ¿no es cierto? Y de alguna forma, de una forma como muy, digamos, orgánica, una manera muy, muy suave, los cambios se van dando, no es una imposición. Entonces, por un lado van a compartir la visión a la comunidad. En otro punto, van a generar experiencias inmersivas y de inclusión. Es maravilloso pensar en esto que estamos haciendo hoy, por ejemplo. Imagínense, ustedes están en distintos estados, ¿no es cierto?, de México. Yo estoy en Ecuador, sin embargo, tenemos esta posibilidad de estar cerca. Yo les decía, prendamos las cámaras, veámonos los rostros. ¿Por qué? Porque hay una sensación de estar, ¿no es cierto? Y aunque yo no estoy en su país, yo me siento incluida. Y les decía, cada vez más, ¿no es cierto?, he trabajado mucho con México ya en este punto. Entonces, esto de generar experiencias de aprendizaje inmersivas y de inclusión es importante. Me gusta mucho poner este ejemplo. Un examen tradicional es como que, mira, toma, este es el papel. Y, bueno, ahí tienes que llenar y completar las preguntas y X, ¿no? Bueno, tal vez yo, a mí me encanta, no sé, TikTok. Y dentro de Microsoft existe, que es un símil de TikTok, pero dentro de un resguardo, ¿no es cierto?, de una seguridad que es súper importante para niveles educativos y con las edades con las que trabajamos. Entonces, resulta que tal vez una opción pueda ser que a mí, que me encanta TikTok, me grabe, ¿no es cierto?, en Flip y dé todas las respuestas a mi examen. ¿Por qué no pensar en formas distintas de evaluar? Eso es inclusión. No pensemos en inclusión única y exclusivamente para estudiantes que tienen necesidades especiales. No, inclusión tiene que ver también con personalidades, con quizás gustos. Tal vez yo, a mí me encantaría armar un video o un collage desde lo digital, alguna cuestión así, o construir algo, etcétera, etcétera. Es decir, que en este tercer punto, la innovación se va a dar a través de la tecnología. Yo creo que esto es algo súper natural, ¿no es cierto? Es decir, justamente la tecnología nos permite tener esto que estamos viviendo hoy por hoy, o esto del video que les contaba, pero también permite otras cosas. Por ejemplo, a través de OneNote, yo puedo mirar en un compartido, yo puedo mirar todo lo que mis estudiantes están escribiendo, y no necesito dejar, digamos, pasar un montón de tiempo hasta que yo llegue al último estudiante sentado en la última fila. No, yo puedo mirar en vivo, ¿no es cierto?, y en tiempo real lo que están haciendo mis estudiantes. O puedo filmarme y hacer una clase inversa y provocar otro tipo de maneras de aprender. Es decir, que la tecnología es una herramienta, es un medio. Y esto es importantísimo, no es el fin en sí mismo. Microsoft no dice, tienes que usar Flip, Teams, no sé qué, no sé cómo, y si no usas eso, chao, no. No, 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 no. Lo que dice Microsoft es, tú debes usar la tecnología como una herramienta. Microsoft tiene distintas herramientas para que tú puedas lograr distintas cosas. Pero esa tecnología es precisamente eso, es una herramienta, no es el fin en sí mismo. Muchos conocemos de casos donde se han entregado, no sé, tabletas, así un montón, y nadie sabe cómo usarlas. No, bueno, la idea es que en este caso la tecnología tenga un sentido. Por otro lado, se generan alianzas estratégicas. Esto me encanta. Me encanta porque yo lo he visto pasar. Les puedo contar de una experiencia que realmente me encantó conocer. En Colombia existen unas escuelas que están, digamos, relativamente cerca en espacio, como decirles a unas pocas cuadras. Y lejos de mirarse a sí mismas como enemigas, como competencia, como que no, yo tengo que hacer esto mejor que la otra, se miraron como aliadas. Entonces, resulta que de estas tres escuelas hay una que tiene mucha fama porque tiene como muy buenos docentes, muy buenos maestros, maestras dentro de lo artístico, como que desarrolla toda esa parte artística y no sé qué. Hay otra escuela que más bien está como catalogada dentro de las mejores en toda la parte del lenguaje, de expresión, como toda esta parte más humanística, digamos. Y finalmente, la tercera escuela está súper bien ranqueada en todo lo que tiene que ver con matemática y como ciencias más duras. Bueno, ¿qué hicieron estas escuelas? En lugar de la escuela de matemáticas o que tiene esta fortaleza en ciencias duras, decir, ah, no, bueno, entonces vamos a hacer mucho mejor nuestra sala de arte. Ahora sí van a ver, les vamos a quitar todos los estudiantes. En lugar de eso, generaron estas alianzas. ¿Y saben qué ocurre? Los últimos dos años, entre estas escuelas, la alianza permite que hayan intercambios. Entonces, ¿qué pasa? Un estudiante que tal vez pasó todos sus años en la escuela, no sé, famosa por las matemáticas y la física y etcétera, un estudiante que tiene mucha inclinación hacia el arte, va a tener la oportunidad de, ok, entonces por la misma pensión que pagas acá y todo igual, todo igual, te vas a ir a la otra escuela y en esa otra escuela vas estos dos últimos años a desarrollar mucho más fuerte toda la parte de arte porque esa escuela es buena en eso, es mejor que nosotros en eso. Y así en cada una de las distintas escuelas. Las alianzas estratégicas nos expanden, nos permiten no ofrecer esto, sino ofrecer todo este mundo, ¿no? Alianzas en las que de pronto podamos, no sé, trabajar entre escuelas o tal vez con empresas o tal vez como con la comunidad, etcétera, etcétera. Y finalmente, se van a enfocar en utilizar los datos para tomar las decisiones. Ya pasó el tiempo, ¿no es cierto? En el que uno dice, así como, ¿dónde ve el viento? Creo, creo que mejor deberíamos hacer tal cosa o que deberíamos hacer tal otra o dejar de hacer esto de acá. Bueno, ahora ya no hay que inventarse ni preguntarle al viento hacia dónde tenemos que ir. Hoy tenemos datos y la tecnología nos permite capturar esos datos y en función de eso tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, hay una experiencia muy, muy chévere en la que se estaba usando Minecraft para enseñar inglés desde los chiquititos hasta los más grandes. Y la estadística de la utilización de los datos, digamos, de esto, ¿no es cierto? Reveló que en ese caso en particular, en esa institución educativa, los niños más chiquititos como que no se conectaban tanto a Minecraft y por lo tanto las notas de inglés no iban como que mejorando. Obviamente, después uno puede entrar a más estudios y decir, claro, es que bueno, para conectarse necesitaban que estén los padres de etcétera, pero la cuestión es que los datos dijeron, no, no es con los más pequeños. Pero en cambio, con los estudiantes de media, ¿no es cierto? Y de bachillerato fue una cosa de locos. El nivel de inglés empezó a subir un montón, se veía que los chicos se conectaban al Minecraft y en este sentido, todos estos estudiantes de media y superior, digamos, iban mostrando que es el aplicar esta herramienta tecnológica que funcionaba. Entonces, la decisión fue, ok, no la vamos a poner desde los más chiquitos, sino desde esta edad que vemos que es donde más se usa y más impacto tiene. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que les quiero contar? Lo que les quiero contar es que Microsoft, por un lado, promueve estos programas, como les decía al inicio, porque tiene un interés particular en la educación. Y, lógicamente, tiene un interés particular en conocer cómo sus herramientas están impactando positivamente a niños, a niñas, adolescentes, jóvenes, en cuanto a su educación. Esto quiere decir que Microsoft no pide nada nuevo, no va, no se trata de que, no sé, como les decía antes, todos tienen que usar Flip, y si no usan Flip, quedan fuera. No, en realidad, lo que dice Microsoft es, hay escuelas allá en el mundo que están haciendo las cosas distintas, y esas escuelas deben ser reconocidas y deben ser potenciadas. El reconocimiento a uno como que lo energiza, ¿no? Como que uno dice, wow, soy parte de esto que es maravilloso. Entonces, Microsoft dice, ¿dónde están esas escuelas? En este sentido, lo primero que va a pasar es que las escuelas van a levantar la mano y van a decir, yo, yo creo que soy una escuela que está haciendo cosas distintas. Ojo, no es que ya, wow, estoy en el metaverso y no sé qué. No, tal vez estoy con unos tres niveles, trabajando algunos tres proyectos, pero yo quiero transformar en general a toda la institución. Yo tengo este interés de que sea algo integral. Si esa es tu escuela, entonces hay que levantar la mano y decir, yo, yo quiero, yo quisiera entrar en este programa. Para entrar en este programa hay dos pasos. El primero, ¿no es cierto? Este proyecto es, digamos, muy, mucho más simple. Es una suerte de declaración. Yo quiero y tengo este proyecto que de pronto puede funcionar. Ese proyecto se lo graba en Sway, por ejemplo, se lo puede presentar, se lo manda a Microsoft, Microsoft analiza y nos da el check. Si nos da el check y dice, ok, sí, yo creo que esa práctica efectivamente es innovadora y creo realmente que tu declaración de transformación es completamente verdadera, entonces te va a nominar como un incubator path. ¿Qué es estar en incubator path? Básicamente es, soy una incubadora de ideas. Espérame un ratito, Microsoft. Quiero ir hacia ese showcase, pero durante este tiempo voy a ir como pensando y organizándome para sistematizar estas prácticas que estoy llevando a cabo. Eso es incubator path. En incubator path puedo estar un año, puedo estar dos años. Nosotros recomendamos no quedarse mucho tiempo porque después como Finlandia uno se acomoda y ya chao se olvidó que alguna vez quiso transformar algo. Entonces la idea es, ok, soy incubator, me declaran una incubadora de ideas y durante un año me dedico como a trabajar, a sistematizar mis prácticas para llegar a ser show. El segundo paso ya es el showcase, ¿no es cierto? Entonces ya es como, ok, ahora sí lo lograste, hemos validado todas tus prácticas y efectivamente eres showcase. Ustedes dirán, bueno, ¿y Microsoft cómo va a escoger? O sea, estamos hablando de análisis de datos y resulta que tal vez hay una escuela que sí y otra que no y en función de qué. Bueno, Microsoft hace algunos años ha trabajado en este documento que se llama el ETF, que es el marco para la transformación educativa de Microsoft. Este marco es como una compilación de muchas investigaciones realizadas por expertos, pedagogos e investigadores. Hay, y voy a mencionar dos, que son bastante conocidos. El uno es Michael Fullan, habrán escuchado de Michael Fullan, él desarrolla mucho de este marco. El otro, igual por mencionar que son algunos, es John Hattie, que es el que habla de todo lo que es el aprendizaje visible. Entonces, ¿qué hicieron estos expertos? Lo que hicieron estos expertos e investigadores básicamente es visitar muchas escuelas a nivel mundial y reconocer qué tienen en común, porque cada escuela es distinta. A ver, hay escuelas que tienen un montón de recursos económicos y tal vez sí están en el metaverso. Y tal vez hay escuelas que no tienen los recursos económicos y aún así están innovando. Ahora, ¿qué tienen en común esta escuela que está en Dubái y tiene, no sé, una escuela gemela en el metaverso? ¿Y qué tiene esta otra escuela que de pronto está en la India y no tiene absolutamente nada de recursos? Sus estudiantes reciben clases en el piso de tierra. ¿Qué tienen en común? Bueno, eso que ellos fueron descubriendo que tienen en común las escuelas que innovan, es lo que está dentro del marco. Entonces, este marco es una guía para transformar las escuelas. El documento existe, es gratis, ustedes lo pueden buscar en internet, pero además el marco genera una rúbrica. Es decir, a raíz del marco, Microsoft dice, ok, el marco dice que estas son las cosas que hay que hacer para innovar. Entonces, en función de esto, voy a crear una rúbrica. Ustedes no van a tener que adivinar, no es como que churos, ¿y esto le gustará a Microsoft o no le gustará? No. Tienen la rúbrica súper clara, te dice qué es lo que espera que ocurra en cada uno de los distintos, de las distintas dimensiones, porque lo que hicieron fue además dividir en dimensiones. Entonces, va a decirte, en esta dimensión, esto debería estar pasando en tu escuela. En esta otra dimensión, esto debería estar pasado en tu escuela. Y así sucesivamente. Entonces, insisto, ustedes no van a tener que adivinar, es todo súper claro. El marco, como les contaba, está dividido en dimensiones. ¿Por qué está dividido en dimensiones? Porque si yo transformo, por ejemplo, solo la forma en la que enseño y los estudiantes aprenden, yo no estoy hablando de una transformación integral y sostenible en el tiempo. De hecho, me ha pasado que reuniéndome con algunos de ustedes, mismo en México, bueno, en distintos países, me cuentan de unos proyectos, les juro que yo, o sea, me quedo, pero así como no puedo, soy como ese emoticón que tiene la cabeza como explotada, así. Porque es como, wow, no puedo creer que jóvenes, muchachitas, muchachitos, chiquitos, hagan cosas así. O sea, es como, a mí eso era como de grandes científicos. Pero, ¿qué pasa? Esos chicos, por ejemplo, que hicieron X proyecto, se gradúan y chao, el proyecto se fue con ellos. Nunca más pasa nada. Entonces, en ese sentido, la integralidad es muy importante y por eso el marco para la transformación educativa se divide en estas cuatro dimensiones. La primera, liderazgo y directiva. Entonces, va el marco a decir que las escuelas que quieren transformarse, lo que les decía antes, ¿no es cierto? Tienen que pensar en una cultura de innovación, no en una idea, no en una iniciativa particular, no. En una cultura de innovación y aprendizaje. Después va a meterse en enseñanza y aprendizaje y ahí sí obviamente va a decir, ok, bueno, ¿cómo estás transformando tus prácticas dentro de lo que es la enseñanza y el aprendizaje? ¿Cómo estás haciendo con, no sé, con los distintos entornos, etcétera? Va a tener una tercera dimensión que se llama ambientes inteligentes. En este caso va a desarrollar entornos seguros de aprendizaje, sea bien presencial o remoto, ¿no es cierto? Y va a decir, ok, ¿cómo estás manejando esto? Ya, bueno, todos vivimos la pandemia. Fíjense que a mí México era uno de los países que me sorprendía mucho porque México insistía. Cada vez que yo me reunía con distintas autoridades y todo, yo recuerdo que nos repetían como que, y esto fue en la pandemia, decían, bueno, cuando acabe la pandemia no queremos regresar a lo de siempre. Lamentablemente muchas escuelas, no sé en México, no estoy señalando específicamente México, hablo por Ecuador incluso. En Ecuador muchas escuelas, ¡ah, ya hay cómo volver! Chao, entonces ahí guardo otra vez todo lo que aprendí en tecnología y regreso al aula y casi, casi que, no sé, a la tiza, ¿no es cierto? Y al pizarrón verde. Entonces, aquí, por ejemplo, es bueno, ¿cómo estás potenciando eso que ya aprendiste? Y que te costó sangre, sudor y lágrimas, porque realmente todos aprendimos al manejar la tecnología así, en una situación de estrés, completamente fuera de lo normal, y entonces esa curva de aprendizaje debiera servir para algo, ¿no? Bueno, ¿cómo estás potenciando eso? Si lo estás haciendo. Después, también se habla de entornos seguros de aprendizaje presencial. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿cómo registras las visitas? Fíjense, no tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje, pero cada vez que viene alguien, ¿cómo lo registras? ¿Quizás tienes algún tipo de herramienta particular que te permite como registrar a quienes entran, a quienes salen? ¿O cómo reservas las salas? ¿Lo sigues haciendo con un papel pegado en la puerta, no es cierto? Aquí a esta hora viene Mónica Torres. O, no sé, por último, Outlook, aunque se estás usando para agendar ahí el espacio. ¿Por qué? Porque fíjense cómo usar estas herramientas que nos permiten tener ambientes seguros. Al mismo tiempo, nos ayudan también, por ejemplo, a registrar datos. Una práctica, un ejemplo muy concreto, es que se dio como una capacitación, digamos, un taller, un diplomado, a un grupo de docentes, y se les motivaba a utilizar el aula de robótica. Y como que dentro del concepto STEM o STEAM, todos de alguna manera, en algún punto, llegan a esta clase de robótica, ¿no es cierto? Bueno, el registro para ingresar a esa aula era precisamente utilizando esta herramienta que tiene Microsoft, que es, se me fue el nombre, Booking, ¿no? Es como bookearte, como agendar, yo voy a usar este espacio. Después, el encargado hizo un barrido de todos aquellos docentes que se habían registrado en Booking, y resulta que habían docentes, maestros, maestras, que nunca aparecieron. Entonces, tienes datos para ir y no pegarle, ¿no es cierto?, al maestro y no, pero para decirle, oye, ¿qué pasó? No me visitaste nunca, nunca viniste a la aula de robótica, ¿qué pasó? A ver, necesitas apoyo, quizás no entendiste bien, o no sabes cómo tu materia se aplica adentro de la aula de robótica, etc., etc., etc. Entonces, ¿de qué manera puedo usar datos para mejorar mis resultados académicos? Y finalmente, el cuarto, la cuarta dimensión es de éxito estudiantil y escolar. Entonces, lo que plantea aquí el marco es, dentro de todo lo que yo hago, yo debo considerar la igualdad, la inclusión, ¿no es cierto?, el hecho de que hayan estudiantes que quizás, no sé, no tengan, lo que les decía hace un ratito, no sean buenos para escribir, pero sean muy buenos hablando, o viceversa, etc., pero también, para lograr esto, Microsoft, a través del marco, digamos, está súper claro que los docentes tienen que ser capacitados. Entonces, sí habla también de un aprendizaje profesional continuo. Y lo chévere es que cuando tú eres una showcase de school y, bueno, en general, Microsoft tiene una plataforma gratuita que se llama Learn, que permite a los maestros y a las maestras ingresar e ir avanzando en una ruta de aprendizaje que le permite, además, de ir conquistando logros. No sé si ustedes han visto, yo lo veo a diario, tal vez por la gente que sigo, pero siempre se está compartiendo como los distintos logros porque Microsoft se encarga de hacerte llegar un badge, como un reconocimiento, ¿no es cierto?, una insignia que dice, bueno, terminaste tal curso y tú lo puedes compartir en redes y eso igual, otra vez, ¿no? Es todo esta sensación de, wow, estoy avanzando en mi aprendizaje. Entonces, dicho esto, ustedes se preguntarán, bueno, suena súper bien y todo, pero ¿por qué convertirse en una Showcase School? Concretando, lo primero es que eres parte de una comunidad exclusiva, como bien les decía Mariana al inicio, esto no es abierto al público, la comunidad Microsoft Showcase School es una comunidad mundial, literalmente está en todos los continentes del mundo y esto les permite a las escuelas mirar más allá, ¿no? Hay esta expresión que es como que todo el tiempo nos estamos mirando el ombligo y cuando uno solamente se mira el ombligo obviamente desconoce todo lo que le pasa alrededor y es más, por experiencia propia dirigí una escuela durante muchos años, lo que suele suceder es que uno solito se ve, uno solito se pregunta, uno solito se responde y uno solito se aplaude, ¿no es cierto? Y muchas veces es como, wow, soy una escuela espectacular, qué increíble esto que estoy haciendo y es porque no sabes que hay otra escuela que de pronto está haciendo lo mismo que haces tú o que tal vez lo hacen mejor y que podrías aprender de esa escuela. Entonces, lo que permite esta comunidad exclusiva es recibir información de primera mano de todas las escuelas, de la escuela que ustedes quieran. Cada mes se reúne la comunidad Showcase School en estas sesiones donde, por ejemplo, se conoce que, no sé, una escuela en Canadá está con un proyecto espectacular de aprendizaje basado en proyectos y que está usando, no sé, Teams o lo que sea o Flip o cualquier cosa, está usando para eso, para el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, esa escuela que es parte de la comunidad exclusiva abre la cocina y nos muestra la receta y nos cuenta, bueno, yo hago esto, así, tal cosa, pongo esto aquí, quito esto de allá, estos son los resultados, obviamente, uno les puede preguntar lo que quieran, etc, etc. Eso por un lado. Por otro lado, se abren los recursos. Entonces, mira, estamos trabajando con esto en particular. Bueno, tienes acceso si das clic aquí, si entras en esta página o te comparto estos estudios, etc., lo que me lleva al punto 5 que dice novedades. Microsoft, a su comunidad Escuela Showcase, muchas veces les comparte antes que a cualquier otro las novedades, las mejoras, las actualizaciones que ha hecho sus distintas herramientas. Y esto, por un lado, permite, obviamente, que ustedes sean como pioneros, ¿no es cierto?, todos los que estamos dentro de la Showcase School, tengamos esta claridad de hacia dónde va Microsoft, pero además hay otra cosa que a mí me encanta y es que Microsoft muchas veces pilotea sus nuevas herramientas o las actualizaciones de sus herramientas con un grupo de las escuelas Showcase. Entonces, es como, mira, estoy pensando hacer esta actualización, toma, pruébala y dame tu feedback. Dime cómo te fue, dime qué pasó. Entonces, uno ahí puede decir, uy, no, bueno, sabes que esto le hizo súper lenta a mi compu o no, funcionó de maravilla, etc., etc. Entonces, eso también nos permite que yo creo que es muy, muy chévere porque lejos de ser un consumidor, uno también se vuelve de alguna manera un consultor, ¿no?, dentro de esto. Podemos asistir a distintos eventos Microsoft, hay invitaciones a nivel local, a nivel mundial, entonces a veces en lugar de ser la Escuela de Canadá que es parte de la comunidad, lo que hace Microsoft es invitar, no sé, ¿por qué no?, al mismo Michael Fullen que explique alguna cuestión, alguna parte específica y obviamente este es un tema cerrado para quienes son parte de la comunidad Showcase. ¿Hay descuentos, ofertas en los productos? Definitivamente sí, también en todo el tema de las licencias porque obviamente a Microsoft le interesa que sigan ustedes usando sus herramientas para innovar y cambiar el mundo, entonces en ese sentido hay beneficios. También un punto que es importante y que yo lo viví personalmente como les contaba siendo directora de una escuela es el reconocimiento. El reconocimiento yo sí creo que es parte normal, natural del ser humano, lo necesitamos, es algo positivo, ¿no es cierto? Por eso se habla mucho del reconocimiento que uno que tiene que hacer a los estudiantes también, ¿no es cierto?, como existen de hecho formas de reconocer a nuestros estudiantes y en este caso yo suelo contar esta historia y digo, bueno, cuando yo dirigía la escuela yo me paraba frente a los padres de familia o frente a los docentes y les decía somos espectaculares, estamos haciendo cosas maravillosas, somos súper innovadores y sí, la gente aplaudía y qué lindo, qué chévere, Mónica, pero si de pronto la otra escuela decía lo mismo, o sea, ¿y a quién le creo?, ¿no es cierto? Bueno, llegó el momento en el que Microsoft nos reconoció en ese entonces no como Showcase School tenía otro nombre, hace 10 años ya, se llamaba Pathfinder, estas escuelas eran como las Pathfinder Schools y llegó Microsoft y dijo, he revisado, he visto lo que está haciendo esta escuela y yo creo que es una escuela innovadora y eso le dio un giro total, aunque yo lo repetía todo el tiempo, la verdad le dio un giro total a la forma en la que nos veíamos, a nosotros mismos, porque fue empezar a creerse el cuento, o sea, decir realmente una corporación como Microsoft viene y dice que lo que estoy haciendo es realmente distinto, que es innovador, que está haciendo, generando un impacto, imagínense eso obviamente frente a los padres de familia, frente al mismo gobierno, frente, es decir, lógicamente no tiene el mismo valor ni el mismo capital político, que el mismo que es juez y parte diga que somos maravillosos versus que venga una corporación del tamaño de Microsoft va a decir sí, son maravillosos, yo lo valido, entonces en ese sentido es también sumamente positivo y finalmente también obviamente hay escuelas dentro de nuestra región, esto también nosotros lo motivamos mucho porque es bueno y es positivo también el que uno pueda digamos conversar con otras escuelas tal vez justo entre México y Ecuador hay mucho más parecido que entre Ecuador y Dubái, ¿no es cierto? Finlandia, entonces en este sentido también sirve tener una red como más pequeña dentro que esa parte que también digamos es además de la comunidad global, mundial, donde podemos hacer proyectos juntos también dentro de la misma región o también y he visto hay muchos donde yo por ejemplo en Ecuador quiero trabajar con una escuela que está en China por poner un ejemplo y únicamente podemos comunicarnos en inglés entonces es una posibilidad muy chévere para armar un proyecto en conjunto y darle un sentido al aprendizaje del idioma inglés porque si quieres hablar con los chinitos que están del otro lado del mundo no puedes hacerlo de otra forma que no sea con el inglés entonces por ahí a los estudiantes les da digamos tiene un sentido ah sí o sea tengo que aprender inglés porque tengo que comunicarme con los chinitos ¿no es cierto? entonces bueno todas estas cosas y estos puntos son digamos ventajas que vienen con el ser parte de una Microsoft Showcase School ¿qué hay que hacer? me voy a regresar al primer paso ¿se acuerdan que yo les conté que lo primero que hay que hacer es ser un incubator? lo primero que hay que hacer es que ustedes ustedes mismos ustedes mismas o ustedes y alguien más o ustedes designar a alguien más como quieran manejarlo pero alguien dentro de su comunidad debería familiarizarse precisamente con el marco de transformación educativa entender a profundidad estas cuatro dimensiones que yo les acabo de contar para eso ustedes pueden entrar al curso gratuito que está en Learn y ahí les van a ir contando bueno se trata de esto de esto una vez que tienes claro de qué se tratan estas cuatro dimensiones así pero súper rápido de una manera súper natural te va a venir ah podría presentar tal proyecto por ejemplo hay escuelas que me han dicho mira yo ahorita lo que estoy haciendo es trabajar un montón en como transformar mi visión educativa y eso estoy compartiendo con la mundo perfecto ya estás dentro de una de las cuatro dimensiones y ese puede ser tu proyecto que presentas en el punto dos video sueg no es cierto entonces no tienes que decirme yo hago esto en la dimensión uno hago esto en la dos hago esto en la tres no eso es para ser showcase pero para ser incubator basta con que reconozcas una práctica que ya es innovadora y ahí envías el video sueg el tercer punto es la autonominación entonces entras a una hoja de registro y ahí algún líder educativo dentro de la institución completa estos datos ta 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 y enviar no es cierto hasta ver que nos dice Microsoft y si acepta esta 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 nominación listo entonces son cuatro pasos súper simple para ser una incubadora de ideas y con esto finalmente después de un año como decía desarrollando un poco más ya a nivel rúbrica las distintas dimensiones puedes llegar a ser una showcase escudo ahora ustedes se preguntarán no sé si allá en México hay esto pero acá se suben a los colectivos y dice cuánto le cuesta cuánto le vale no es cierto ustedes dirán bueno esta maravilla ahora sí me van a decir que cuesta no sé cuántos miles de dólares bueno la respuesta es cuesta cero no tiene costo ustedes pueden llegar a esto sin costo lo único que tienen que hacer si algo les va a costar en este sentido es tiempo porque lógicamente tienen que hacer esto del curso de marco de transformación educativa que no es un curso que les va a tomar seis meses es súper simple súper corto para que tengan una idea y después de eso grabar el sway en este sentido es que queremos contarles de este programa como bien les dijo Mariana acá no están todas las escuelas acá no están esto no es abierto al público en el caso de México se ha llegado directo sus directivos ellos nos dieron sus contactos porque consideran que ustedes representan escuelas que están haciendo ya algo distinto entonces lo que no queremos que ocurra es que ahorita se pongan a inventar el agua tibia y sea como Dios mío y ahora que me invento y qué proyecto me saco de la bolsa no es cierto del sombrero mágico no la idea es que simplemente ustedes al leer el marco de transformación digan ok en qué curso en qué nivel algo estaba pasando o esto que les contaba no bueno estamos haciendo el tema este de liderazgo o de pronto no hay ninguna de las otras cosas y no sé instalaron mi invento no sé alguna forma en la que la gente se va entrando y va registrándose a través de alguna herramienta Microsoft Yoxel entonces es esa la invitación que queríamos hacerles hoy les estamos dejando en el chat un link en el que ustedes pueden ingresar e inscribirse no es cierto entonces si es que ustedes dicen yo quiero participar nosotros durante el mes de junio vamos a estar acompañando a las escuelas que quieren vivir este proceso después de junio no estoy 100% segura que podamos acompañarles y que sea gratuito pero durante el mes de junio no cuesta nada lo único que tienen es que decirnos yo yo quiero y vamos a organizar la sesión para contarles y de pronto no sé que ustedes nos digan verás yo tengo esta práctica esto es lo que estaba pensando que podría servir para nominarme ¿sirve? sí, sí sirve o no ¿sabes qué? dale más fuerza esto otro o lo que sea ¿listo? así que eso era lo que queríamos contarles les agradezco un montón por su tiempo no sé si tienen preguntas aunque como les digo más que en este espacio que es un poco más masivo si les interesa realmente ven que ustedes podrían como institución aplicar más bien suscríbanse en este forums que les acabamos de dejar en el chat ¿listo? hay muchas gracias de ese aplauso virtual listo no sé si alguien quiere decir algo o cerramos acá la sesión igual está grabada podemos hacerles llegar ah y después de esto les vamos a hacer llegar un correo con la presentación ¿listo? para que igual ustedes puedan dar click e ir directo al tema del curso hola buenas tardes hola rogelio hola buena tarde me da gusto saludarles a todos y a ustedes en especial me perdí varios puntos de la de la charla debido a mi mal internet que tengo aquí en en mi ciudad en Cozamalota en Veracruz les mando saludos soy maestro de telesecundarias ya con 33 años de servicio a mí me ha costado mucho implementar la tecnología esto de pandemia bueno tuve un grupo muy bueno que sí me apoyó porque los padres sí estaban interesados y los chicos también pero el siguiente grupo ya no fue lo mismo ya me me costó más trabajo debido a que bueno mis escuelas o mis alumnos son algunos de escasos recursos pues ya no se puede ir al parejo con los demás pero sí me interesa y por ahí ya me me anoté en en el poder bienvenido rogelio muchas gracias gracias no al contrario saludos saludos hola javier gracias hasta luego gracias hola buenas tardes soy javier soy maestro del estado de veracruz en la ciudad de cuatepec veracruz cerca de la capital pero mi pregunta es yo soy de primaria este estoy escuchando que al principio era principalmente para enseñanza media no también es para primaria si ok este digo igual que con la pues desarrollamos este tipo de estrategias en mi escuela se metieron a robar y se llevaron todas las cuestiones tecnológicas ya tres veces no puedo creer pero aún así este los padres de familia pues al ver este cambio que hay con la tecnología y que se quedaron también con esta buena idea de que los niños pues se han vuelto más visuales me regalaron una televisión y pues seguimos este de cierta manera conectados y seguimos este pues ahora sí robándonos el internet y haciendo ciertas cuestiones para poder tener acceso pues somos escuelas públicas y muchas veces la secretaría no tenemos ese acceso tan libre como hay internet en la escuela pero pues no llega a todos los salones etcétera etcétera pero bueno si el chiste es innovar yo también me gustaría participar en este curso me encanta me encanta lo que me cuentas Javier porque si bien es difícil veo claramente una actitud de bueno hay que darle y hay que seguir y si tienes el apoyo de tu comunidad educativa como en este caso los padres que están donando la televisión y todo o sea tele tienes que tienes que aplicar tienes que aplicar porque eso es innovar o sea innovar es hacer las cosas distintas no 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 a un nivel como les decía estoy en el metaverso y por no estoy innovando con lo poco que tengo pero estoy preguntándome cómo le puedo hacer distinto ya eso es un check a todos los puntos que les compartí previamente así que súper bienvenido aunque sea la básica perfecto listo bueno sin más preguntas les animo a inscribirse en el link les agradezco infinitamente por su tiempo un gusto conocerles a quienes han prendido la cámara un gusto verles un gusto escuchar sus voces leer sus mensajes gracias gracias por este tiempo que se regalan como bien decía Mariana igual al inicio espero que se inscriban y que podamos vernos en las sesiones particulares si no estoy yo estará un asesor experto un asesor experto de parte del grupo educativo así que muchísimas gracias no judan al contrario muchas gracias a ustedes cuídense y nada un abrazo enorme a todos y a todas muchas gracias listo Mónica muchas gracias gracias a todos gracias chao chao